Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado, fecha FIFA, fecha de UEFA Nations League y triunfo de España 1 a 0 a Dinamarca en Murcia. El gol sobre el final producto de Zuby Mendy, un gran protagonista que vamos a hablar durante el programa con Fernando Martínez Vela porque es el reemplazante durante muchos meses de Rodri, una ausencia importantísima para la selección de España. Bueno, con esta victoria alcanza la punta del grupo al ganarle al que hasta este momento era puntero de Dinamarca y el próximo martes enfrentará a Serbia, pero bueno, ese será otro momento. Ya mismo le doy la bienvenida a Fernando para que analicemos este triunfo de La Roja 1 a 0 en Murcia. Hola Fer, bienvenido como siempre. Muy buenas noches a todos los apasionados del fútbol de Balón Dominado, lo digo siempre, el mejor canal de fútbol del mundo, motivo por el cual hay que suscribirse. Así es, así es que ya estamos llegando a los 1.100 seguidores, los invitamos a que se sumen, es gratis y nos ayudan muchísimo. Bueno, vamos a una pregunta que cuando hay, cuando es selecciones las preguntas son mucho más interesantes que las habituales, así que dispara, dispara tranquilo Fer. Sí, efectivamente Gustavo, tú lo has dicho. Una pregunta interesante, a ver un jugador nacido en Dinamarca que jugó con la selección absoluta de España. Perfecto, viene un poco difícil, pero bueno, al final del vídeo vamos a sacarla. Hablaba de Subimendi, que hoy tenía un mayor protagonismo porque España sufre la grave lesión de Rodri, un futbolista capital en el medio campo y bueno, hoy terminó siendo el protagonista. ¿Cómo viste ese cambio de dibujo, no? Del 4-3-3 que Luis de la Fuente tenía con Rodri al 4-2-3-1 que mostró hoy? Sí, bueno, sí, tú lo has dicho, una España muy condicionada, eso es como si a balón dominado le quitas a Gustavo Sánchez, das un mejor jugador, pues en el mejor de los casos sería otra cosa, ¿no? A España hay que señalar que le faltaba un futbolista decisivo por línea, Unai Simón en la portería, la personalidad de Carvajal, la brújula, el baricentro de Rodri y el desborde por izquierda de Nico, ¿no? Entonces el equipo fue, a pesar de que trató de jugar a lo mismo, bien defensa muy adelantada, trató de aplicar la presión, cuando los jugadores son distintos el resultado del plan pues siempre es distinto. Dicho lo cual yo le pongo un aprobado a esta España en la noche de hoy en Murcia. Sí, tal cual, porque si bien el gol llegó en el minuto 80 pero tuvo muchas ocasiones, la verdad que un muy discreta Dinamarca que solo atinó a replegarse y España contó con varias situaciones pero no pudo convertir hasta que llegó al tanto del jugador de la Real Sociedad, ¿no? Sí, pero ese tasco de España más que nada fue por más mérito de Dinamarca que de mérito de España, me explico. Fíjate que me hablaba de la posición de Zubimende, hoy sobre todo en el primer tiempo España no pudo aplicar el juego intercostal porque Dinamarca hizo algo muy bien tácticamente. Fíjate que se colocó en un 5-4-1 y uno de los centrales salía del fondo para taparlo a Pedri. Con lo cual Pedri quedó, sobre todo en el primer tiempo, totalmente desactivado y tuvieron el acierto por izquierda de generar un 2-1 contra la Min, que era el único que podía desbordar. Dado que por izquierda España en ataque colocó a Oyarzabal, que es el delantero centro puro y referencia de la Real Sociedad y tiende a irse hacia el centro, ¿no? Que eso podía resultar interesante si se proyectaba Grimaldo al ataque, pero no lo hizo y España por izquierda, el ataque de España por izquierda fue prácticamente nulo, ¿no? Hablando de los laterales, tanto que critica la gente a este chico, a Porro, porque dicen que ataca como potro desbocado y se olvida defender, pues hoy mantuvo muy bien la posición y eso es producto de que lleva jugando muchos partidos seguidos en el Tottenham y le están enseñando a ser más disciplinado tácticamente, ¿no? Con lo cual alabar la mejoría de este chico de Porro, ¿no? Y bueno, decirte de la Min que está llegando yo a un nivel con 17 años de grandísimo jugador, ¿por qué? Porque sabe dosificarse y fíjate cómo, eso lo hacía muy bien Roberto Baggio, ¿no? Cómo en los últimos 20 minutos decidió aparecer, decidió implicarse y arriesgar más en el juego y España cambió por completo. Sí, sí, ya estamos hablando de un futbolista ya, no sé, no quiero ser exagerado porque el periodismo muchas veces cae en eso, no en la exageración, pero estamos hablando ya de un futbolista casi consagrado, ¿no? Con 17 años que tira del carro en Barcelona, tira del carro en la selección española, bueno, en la semifinal de Euro marca ese golazo ante Francia, se dosifica, sabe cuándo aparecer, me parece que estamos ante un futbolista descomunal, ¿no? Fíjate que hasta hubo momentos del partido, sobre todo al final, que los jugadores daneses, los defensores daneses tenían miedo de entrarle, ¿no? Y eso del respeto que impone, o sea, tiene un primer toque, me recuerda mucho el primer toque que tenía Antonio Casano, ¿no? Que él cuando estaba bien, lógicamente. Ese primer toque que prácticamente está pensado antes de recibir y se convierte en un medio regate y en un toque que te hace romper una línea o ganar un espacio, ¿no? La verdad que, bueno, pero yo creo que la misma apareció antes porque este torneo es producto del fútbol actual, ¿me explico? Yo creo que este torneo es interesante como está proyectado, lo que pasa es que no desemboca en ninguna parte, quiero decir, yo le daría al campeón, por ejemplo, que clasifica el Mundial o a la Eurocopa de turno, ¿no? Porque si te das cuenta, los jugadores, había muchos jugadores con miedo, ¿eh? Sobre todo la selección española, ¿no? Porque los daneses hoy era una vidriera para ellos brutal jugar contra el campeón de Europa, iban primeros de grupo, imbatidos, una buena Dinamarca, fíjate que recordemos en la Eurocopa que Dinamarca hizo un gran papel hasta que perdió con Alemania, ¿no? Y tiene buenos jugadores, todos titulares en equipos importantes, también tenía bajas esta Dinamarca, pero repito, los jugadores españoles, sobre todo los españoles, con miedo. Y permítame, permíteme, Gustavo, compartir con nuestra gente, hablando, mirad, una reflexión. Mira, hoy me he encontrado en un supermercado a Paliña, que es el médico de un equipo profesional de Odessa que milita en la segunda B de aquí, del Real Pharma. Paliña fue médico del Victoria de Bahía y del Sao Paulo. Es un señor mayor que está casado con una señora de aquí. Y me decía Paliña lo siguiente, ¿no? Porque yo estaba hablando de las lesiones y tal. Y me decía, mira, más que se jugaba en Brasil, no se jugaba en ninguna parte. Quiero decir, nosotros teníamos el paulista, el brasileiro, la Conmebol, la Libertadores. Dice, yo tenía jugadores de 65 partidos a la vez más. Me dijo, cuando yo estaba en el Sao Paulo, yo niño paulista llegó a jugar dos partidos en un día. Dos partidos en un día, uno con el filial y uno con el primer equipo. Dice, no se lesionaba a nadie. Y me dice, ¿sabes por qué? Dice, los campos eran de hierba. De hierba y la mayoría en Brasil de hierba alta. Y la gente jugaba con las Copas Mundial de 12 tacos de caucho. Dice, hoy en día, sobre todo en la élite, la mayoría de los campos son híbridos. ¿Qué quiere decir eso? Mitad pasto natural, mitad fibra de coco, mitad sintético. Dice, si tú al sintético le pones estos multitacos que llevan ahora, que es mitad aluminio, mitad caucho, plástico duro, tacos de línea, pues de todos es sabido que las botas en los giros, en el sintético, se vuelven peligrosas. Entonces, el médico, está claro que me decía, a más partidos juegas, estadísticamente más posibilidad tienes de lesionarte. Eso está claro. Pero que él le echaba la culpa a los campos y a las botas. Ojo que lo dice el médico, que ha sido el médico de un equipo campeón del mundo. Este señor estaba con Tele Santana en el Sao Paulo. Bueno, pues ahí dejar esa reflexión. Sí, sí. Y bueno, a raíz de lo que mencionas también aquí, el doctor Batista, una eminencia en la medicina deportiva aquí en Argentina, muchos años médico de boca de la época de Carlos Bianchi, también hace referencia a eso, a los campos de juego y a los botines, son tan frágiles, son de plástico, son tan débiles que provocan esa torsión en las articulaciones de los futbolistas que provocan las lesiones. Y te quería agregar, Fer, al torneo este que estamos viendo, ¿no? La Nation League, que el futbolista no puede rendir el cien por ciento porque ya están pensando en el, no son las lesiones, sino que el martes tienen que volver a jugar, entonces hay poco margen de recuperación, entonces ya en este partido se están dosificando, pensando en el partido del martes y el del martes también ya van a estar con las piernas cargadas de de los partidos. Entonces, en definitiva, no se puede ver nunca un partido al cien por ciento entregado por los futbolistas. Está en la cantidad de partidos que se tienen que ir dosificando poco a poco. Evidentemente, y eso y eso lo que lo que ha generado es que a la verdadera España la hemos visto en los últimos veinte minutos, cuando veían que se les iba el partido. Claro. Porque se estaban jugando el liderato del del grupo. Otro apunte más, Gustavo, antes de que se me olvide, meten a Baena por izquierda, que también tendía a posicionarse, o sea, a tirar la diagonal hacia el centro. Me quedé con ganas, ya que España no tuvo de borde por izquierda, de verlo a Brian Zaragoza. De verlo los minutos suficientes, o sea, de que le den minutos en la selección para que pueda mostrar su gran calidad que la tiene. Y sigo, antes que se me olvide, para mí el mejor de España, las pinceladas de Lamín. Cuando Lamín dijo, el partido es mío y voy a preocuparme en ganarlo, España cambió. Y en Dinamarca se lo iba a dar a Schmeichel por las buenas intervenciones que tuvo, sobre todo los mano a mano con Morata, pero como no estuvo bien en el gol de Zubimendi, se lo doy al bueno de Eriksen, porque cada vez que pasa la pelota por sus pies sale mejorada y daba sensación de cierto peligro. Perfecto, sí, sí coincido. Lamín y Eriksen, las figuras del partido. Y bueno, el próximo martes contra Serbia en el nuevo Arcángel de Córdoba. ¿Conoces el estadio, Fer? Sí, lo conozco muy bien, claro que sí. Aparte conocí el antiguo estadio del Córdoba. Habrá otro llenazo. Hoy el público de Murcia, que tenía hambre de fútbol de alto nivel, llenó la nueva condomina. Y tirarte un dato histórico, España juega hoy, un 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Y un día de la Hispanidad, España sufrió su mayor, su último gran descalabro como selección, que fue, creo que sí, en el año 91, clasificación para Suecia 92, España Francia en el Benito Bellamarín, pierde España, gol de mi amigo Jean-Pierre Papin, y España queda fuera del último gran torneo que quedó fuera de la selección española, Suecia 92. Correcto, así es. Bueno, Fer, espectacular el análisis. Vamos a seguir, obviamente, con más Nation League, porque España, ya como dijimos, vuelve a jugar el martes. Y bueno, vamos a la incógnita. Un jugador que nació en Dinamarca, pero jugó para la selección española. Más o menos, ¿en qué época? Te voy a dar una pista, le voy a dar una pista. Decían que era un capricho de Johan Cruyff. Estamos hablando, entonces, década del 80-90. Primero de los 90. Primero de los 90. No, 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 no lo tengo, no, no lo tengo. Pues mira, voy directamente a la respuesta. Hablo de memoria, pero por ejemplo, el gran Barcelona de la temporada 93-94 tenía seis extranjeros en la plantilla, podían jugar solo tres. Estamos hablando que eso fue antes de la ley Bosman. Tenía cuatro jugadores de primerísimo nivel mundial, que eran Stoico, Lauro, Koeman y Romario. Y tenía dos jugadores extranjeros que eran caprichos de Cruyff, decía la gente, ¿no? Que eran Busevich y este chico danés, Thomas Christensen. Christensen, Thomas Christensen. Se nacionaliza español, se nacionaliza español y Clemente, Clemente, yo creo que tenía ese pique contra el Madrid. Clemente se carga en la selección a Mitchell y a Butragueño y en aquella época pues llegó a jugar en ataque con Claudio y Julio Salinas, que a mí me pareció un auténtico disparate, ¿no? Pues también creo que debutó contra Lituania. Hablo de memoria, ¿eh? Este chico, Thomas Christensen, hizo un gol el día del debut, creo, ¿eh? No estoy seguro. Pero Clemente lo lleva a la selección absoluta, lleva a un suplente crónico del Barça antes de llevar a titulares del Madrid, ¿no? Yo creo que Javi Clemente lo hacía para meter el dedo en el enchufe nacional y provocar esos cortocircuitos que tanto le gustaban con la prensa de Madrid. Imagínate lo que sería ahora, ¿no? Con todas las redes sociales, con la prensa, si un seleccionador hace eso. Bueno, tiene un dato, tiene un dato que creo que hace mucho tiempo que no pasaba. En toda la convocatoria de esta selección española, ningún jugador del Real Madrid. Claro, claro, porque Carvajal al quedar lesionado se cayó de la convocatoria. Claro, sí, es notorio, es notorio, sobre todo porque tiene muchos extranjeros el Real Madrid, entonces se puede producir esta circunstancia. Y bueno, por último, como para terminar, los España y Dinamarca siempre recordaremos el famoso partido de Querétaro, ¿no? Ese 5 a 1 que marcó para la historia el partido de Emilio Butragueño. Sí, además porque eran muy favoritas a Dinamarca de Mijan Laudru, de Prevenel Yer Larsen, de Jesper Olsen, de Soren Lerby, de Frank Arnesen. Una gran Dinamarca que destrozó literalmente a Uruguay en la primera ronda. También por culpa de la expulsión de Bocio, el jugador en aquella época del, creo recordar, que del Valencia. Perfecto, perfecto. Y perdona, y un España-Dinamarca que hicimos referencia a él el otro día, que fue un día de, un día de clasificación, el partido decisivo de clasificación para Estados Unidos 94 en el Ramón Sánchez Pijuán, aquel 1-0 con un jugador menos, el mejor partido de la carrera de Cañizares, sin duda, y gol de cabeza de Fernando Hierro, que clasifica a España a Estados Unidos 94. Así es, sí, lo recordamos hace muy poquito. Así que buenísimo, Fer, espectacular, y seguimos con mucho más. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches.